Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo soy el Junior, y les traigo un nuevo video. Amigos, para no hacerles tan largo la plática, hoy es el día de la banderada y todo. El día de los parachicos. Ahora sí ya los parachicos ya los grandes, porque fue que la vez fueron los chicos. Y bueno, ahorita ya vienen aquí cerca ya del malefón, van a ir ahorita en la iglesia de Santo Domingo. Y bueno, ya no voy a hacer más plática, así que ya no, ustedes mismos. Ah bueno, pero ahorita es fuera chapanenca, no voy a dar cuenta. No voy a dar cuenta que eran puras chapanencas. Amigos, son puras chapanencas que llevan la bandera. Y bueno, ahorita vamos a esperar un rato más para verlos parachicos, pues ya los más grandes. Ya hemos, ya monton de Jaraquel. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.